Le damos la bienvenida al video de reconocimiento de la estructura del LMS de la institución universitaria Pascual Bravo. Para acceder al LMS deberá dirigirse a la barra de direcciones de su navegador y digitar la dirección digital.arrobamedellin.edu.co. Las opciones que aquí se encuentran son acceso a los cursos o asignaturas, recordar contraseña, cambiar contraseña, ingresar a la mesa de ayuda. Para acceder a sus cursos o asignaturas digite su correo electrónico o contraseña y haga clic en el botón de iniciar sesión. En caso de olvidar su contraseña haga clic en la opción recordar contraseña y digite su correo electrónico. Recibirá en la bandeja de entrada de su correo un mensaje con las instrucciones necesarias para su acceso. En caso de querer cambiar su contraseña haga clic en la opción cambiar contraseña y digite su correo electrónico. Recibirá en la bandeja de entrada de su correo un mensaje con las instrucciones necesarias para su acceso. En caso de no lograr solucionar el acceso a su sección de estudiante del LMS puede dirigirse al espacio mesa de ayuda. Elija la opción abrir un tiquete, seleccionar el tema de ayuda acceso al campus digital. Ingresar su correo electrónico y su nombre completo. Resumen del problema y el texto captcha. Todos los campos marcados con el asterisco rojo son obligatorios. Por último haga clic en crear ticket. Recibirá este mensaje para confirmar que su ticket fue creado con éxito. Ahora es el momento de ingresar a su sesión estudiante. Digite su correo electrónico contraseña y haga clic en el botón de iniciar sesión. Al interior de este espacio encontrará las siguientes opciones activas. Mis cursos es el espacio en el que se encuentran sus asignaturas las cuales le fueron asignadas para su periodo de formación. Menú de sesión personal. En este menú encontrará las opciones. Mis cursos. Editar perfil. En esta opción podrá editar su perfil para poder ser reconocido y identificado por medio de todos los integrantes de la comunidad educativa digital de la institución universitaria. Nombre, apellidos, dirección, ciudad, zona horaria y la descripción de su perfil al igual que una fotografía. Ver información histórica. El módulo de información histórica le permitirá identificar los accesos que ha tenido al LMS. Por último encontrará la opción de salir que le permitirá terminar su sesión de trabajo en la plataforma.